. Chequy, checky,一下, y seal, Chequy, checky, 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 perfection, centrum suite de boda Ay, es que va a apretar, échate eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Terremoto, 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 dar duro terremoto, rompe terremoto, 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 fuimos. Chequy, 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 chequy Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Hay botellas arriba, el combo en la mesa Y salen feras por naturaleza Vamo' a ver to'a la chapi en candela Hay que llevarlas, cógelas Ay, es que va a apretar, echaste eso pa' acá La narga pa' atrás Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Que me bato es lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene